¡Ay, ay, ay! ¡Veta a la mierda, Costa! ¡Veta a la mierda! ¡Estás jugando hasta la hueva, carajo! ¡Quiero, toque! ¡Vamos, juega, juega, juega! ¡Puta juega, veta a la mierda! ¡Vas a jugar o no! ¡Eh! ¡Bótalo! ¡Bótalo! ¿Quieres tener una mejor sonrisa? Ven a Mundo Ortodoncia. En Girona, Adolfo Martínez, 938, San Juan de Miraflores. Consultas al 902-792-587. Ven a Mundo Ortodoncia. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Mundo Ortodoncia te espera. Bueno, gente, empieza el partido. Tres minutos para el partido, pa. Llegaste como sea. Llegamos. Otro sueño. Otra oportunidad de revancha. Alianza Lima Paranaense. Copa Libertadores, papá. Bueno, yo creo que tenemos que ver esta oportunidad y no perderla. Esta oportunidad de demostrar que tenemos alguna capacidad para poder salir adelante. Correcto, gente, ya saben, siguen el canal, LCO Radio Digital. Vamos con la bioreacción y vamos con todos los pormenores. ¡Arriba, alianza, papá! ¡Arriba, alianza! ¡Arriba, alianza! Hay que mandársela a Zabac, a la mierda. ¡Mándasela, claro! ¡Gatalo, ¿dónde? ¡Pero, pa, oye! ¿Qué pasa, Zabac? Creo que no lo ubican a Zabac. Hay que mandarle la pelota, papá. ¡No, pues, puta madre! ¡No, pues, puta madre! Están las huevas cosas con los pases, ¿ah? ¡Puta madre, García, eres una mierjoles, ¿ah? ¡Ponte fuerte, qué carajo! La habilidad tiene que estar acá por encima. ¡No, García, puta madre! ¡Deja de ponerme tan nervioso, carajo! Este se, Fernandinho jugaba en el Manchester City el año pasado con Guardiola. ¡No, no hay que girar! ¡No! ¡Puta madre, todo de campo, cocha su madre! Este hueón lo quiere Real Madrid, che. Real Madrid, si no sé qué me... 18 años. Llévalos abajo. Llévalos, llévalos. ¡Arco en una! ¡Arco en una, cocha tu madre! ¡Puta madre, Chávez de mierda! ¡Arco en una, carajo! ¡Arco en una! ¡Atención! ¡Pero Costa, tres tiros bateando mal! Cueva y Reina tocan ahí, ¿ah? Dale, dale, Cueva. ¡Ya, listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Pero puta de su madre! ¡Ya, Cueva! ¡Ya, Cueva! ¡Con Reina es, Cueva! ¡Con Reina es! ¡Con Reina es! ¡Puta, mira lo que hace Canoyo, concha su madre! ¡Mira lo que hizo Canoyo, concha su madre! ¡Joder, puta, Canoyo! ¡Tá, el Campos ni la vio por ningún lado! ¡No está parado en el medio del arco! ¡Qué chucha, Campos! ¡Puta, mira qué lento es García, concha su madre, Pau! ¡Mira qué lento es García! ¡Es una madre embarazada! ¡Una tortuga embarazada, García, carajo! ¡Puta madre! ¡Que fue Montoya! ¡Chivo, los necesitamos! ¡Y ganó usted, Cueva! ¡Bien Campos, eh! ¡Puta García! ¡Puedes ganar algo, la puta madre! ¡Qué mierda metió ese condón de mierda, carajo! ¡Saca, saca! ¡Punto, lista, Cueva, que le va a llegar! ¡Sacando el balón! ¡Ey! ¡Puta, Cueva, te enlada, ¿no? ¡Le quitaron todo el aire, bro! ¡Todos los huesos, Cueva! ¡Ey! ¡Planchadas, ese hueve roja! ¡Pues no jodas! ¡No te tires como... ...colar, ¿no? ¡Puta madre, hombre! ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre, güey! No tenemos defensa aún. ¿Dónde mierda está Chávez, o? ¡Taballón retro! Mira, mirando la camiseta de atrás, o? ¡Puta madre, ahora lesionado! No sé. ¡Ándate a la mierda! ¡Puta madre! ¡Seas pendejo! O sea, Chávez no puede ni aguantar un primer tiempo. Se acabó el partido, pa. No tenemos lateral derecho. Ese era gol. Ese güey era gol. ¡Puta madre, güey! ¡Puta madre! ¡Puta, pero le tiene miedo, carajo! ¡Ya, vamos! ¡Pero la concha, madre! ¡No pueden hacer dos pastas, estas patas! ¡Dálele al pie, cocha, tu madre, mayor! ¡Estamos con uno a menos con Cueva, pa. No marcamos con uno. ¿Cómo chucha pone a Cueva, si no está físicamente? ¡No está físicamente Cueva! ¡Está lesionado, imbécil! ¿Y no sabes? ¡Los tanados de mierda! ¿Acaso no sabes? ¿Te pagan tanta plata para no saber eso? ¡No tienen datos, no! ¡No tienen datos, no! ¡No es imbécil, es hora! ¡Bécil! ¡Está lesionado, no puedo jugar, tengo tres semanas! Me parece que se distrajo viendo... ¡Se distrajo con las cojudeces que hablas, imbécil! ¡Rápido! ¡Pero, cocha, ¿por qué no tu cocha está en la Cueva? ¡Qué rajo! Los delanteros son pacientes, los que la manejan son Erick y Fernández... ¡Pero la cocha, tu madre! ¡Quiro, toque! ¡Vamos, Cueva, Cueva, vamos, Cueva! ¡Puta Cueva, vete a la mierda! ¿Vas a jugar o no? ¡Bien, reina, vamos! ¡Caramba, tú también, aprende a parar la pelota! ¡Huevas, no puedes ni parar la pelota! ¡Carajo, Enano, estás hasta la hueva, Cholo! ¡Déjate de huevada, si no pides tu cambio! ¡Golpes! ¡Uy! ¡Cégale! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vete a la mierda, Costa! ¡Vete a la mierda! ¡Estás jugando hasta la hueva, carajo! ¡Estás jugando hasta la hueva! ¡Bien, vamos! ¡Tú solo, tú solo, tú solo! ¡Ay, traiga! ¡Ay, bien, 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 bien! ¡Vamos, vamos! ¡Todo, Zambrano! ¡Bien, Zambranito! ¡Eh! Deligente, Zambrano, para buscar la falta de ahí. Bueno, gente, acabó el primer tiempo, un partido totalmente mal, no ha sido lo que esperábamos, Alianza Lima empata 0 a 0, pero la segunda parte del primer tiempo, si hay que dividirlo en dos partes, fue todo el Paranaense, ¿no? Sí, pero un partido bastante de nerviosismo, bastante inseguridad en los jugadores de Alianza Lima, le falta tener jerarquía para poder parar, de saber que están jugando un partido importante, no están en Liga 1. Vamos a sentar la hueva, va, puta madre, no se juega, hueva, hueva, no está jugando bien, hueva, no está jugando bien, hueva, no está jugando bien, ese reina tiene calidad, ¿cómo va? ¡Para quema llantas, pepa, para quemando llantas! Ya se le acabó el físico, pero dos pases se equivocó, casi nos mete en gol. Bueno gente, vamos, vamos a seguir apoyando, Riva Alianza, carajos, no, pero el segundo tiempo. Cholo, 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 cholo. ¡Ay! Le mató un cunga ahí. Bien, cholo, bien, cholo, bien, cholo, bien, cholo. Mira, mira. ¡Ay, cholito lindo! Ya. ¡Gol! ¡Gol, Zabat! No era Zabat, era Costa. Esa es la anterior, la ocasión, donde llega bien García, bueno. ¿Llega bien García? Uy, ¿por qué no están imbeciladas los tanados, ah? ¿Imbeciladas? O sea, ¿cómo va a ser eso llegar bien? Se ha pifiado la pelota, imbécil. Bien, reina. Bien, reina, sí, eso quiero verte, así. Ya, ahí está. ¡Ya! 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 ¡Ay! Voy a seguir nueve pelotas, cabrón. Pa, son cuatro contra tres. Puta, qué imbéciles para centrar así, huevón. Qué imbéciles soy. Qué lechero, huevón. ¿Para qué centramos si nos van a meter el gol, huevón? ¡Ya! ¡Estamos con suerte, estamos con suerte, estamos con suerte, estamos con suerte! ¡Con suerte, estamos con suerte! ¡Teguna! ¡Cholo! Mira, huevón, que salga, papá. ¡Carajo, huevón! Estás hasta en las huevas, compadre, huevón. Estás hasta en las huevas, huevón. ¡Cajo! ¡Carajo, García! ¡Que tropiece el mismo! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Gol! ¡Bien, Sabat! ¡Bien, bien, Sabat! ¡Bien, bien, bien! ¿Sanderlato por qué? ¿Por Castillo? Por Reina. Sanderlato es extremo. ¿Por Reina? ¿Por Costa? Y se fue Costa. Entra más físico. El Mazanelato ha metido goles. Está con ganas de meter gol. Porque ahorita en la cueva no da más ya. Está chata la mierda. Está en las huevas. ¡Ya! ¡No fue gol eso! ¡Oye! ¡Ya fue, muchacho! ¡Papá! ¡Pícale, pícale, 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 pícale! ¡Eh! ¡Bótalo! ¡Bótalo! ¡Satumar! ¡Se va! ¡Gracias! ¡Gol! ¡Gol! ¡Canelato! ¡Gol! Para tocarla. Donato está con ganas de meter gol. ¡Gol! ¡Gol! ¿Usted de dónde pateó ese pato? No sé de dónde pateó este pato. Eran, el mono. Vamos, vamos, ya. ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, vale, ya! ¡Vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Gol! 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 ¡Legre en serio! ¡Legre en serio! ¡No tenía que sacar la pelota! Qué importante el... El recogebola fue eso. El recogebola fue la jugada. ¡Viva, Marcos, papá! No, prima, tenías que soltarle el pase. Ya estaban hechos, ya. Fue el gol de recogebola esa guada. Ese recogebola iba a ser descordonado, papá. Dice sus premios. Gota, mínimo, merece sus premios. ¡Bien, bien, bien! ¡Delato, carajo! Tiene arcos en el ato. Sí, tiene arcos. Tiene arcos en el ato. Le pega el arco. ¡Tomo, ropa ahí! ¡Balón, malón, malón, malón! ¡No, cocha tu madre! ¡Ha sido balón! ¡Ha sido balón! Bueno, gente, acabó el partido. 0 a 0. Un partido de infarto, carajo. Pero creo que es mejor empatar que perder. Alianza Lima mostró jerarquía, papá. El segundo tiempo fue bastante de Alianza. Se perdieron un poco los nervios también. Entonces, por lo tanto, ¿qué se pudo hacer? Nos falta un poco más de físico, cuidar su físico. Bueno, gente, ya saben, esperen la video de reacción. Luis de Camino Oficial. Suscríbanse, denle like. Alianza Lima debuta a la Copa Libertadores empatando contra el equipo brasileño. Gran equipo brasileño. Gran equipo brasileño paranaense. Y yo creo que podría ser el que pase primero en el grupo. La verdad que es un equipazo. Pero Alianza Lima dio la talla. Estuvo ahí para ganar. Estuvo ahí también para perder. Y empatamos, papá. Creo que fue lo más justo. Seguimos en Víctor Matute. Listo, gente. Nos vamos. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!